Yo te desprometo poner de mi parte, darlo todo para enamorarte y no tenerle miedo a nuestro amor Yo también te prometo no alejarme cuando tenga ganas de besarte y ya no mentirle al corazón Al lugar que sueñas yo te llevaré, todos mis defectos yo los cambiaré Tal y como eres fue que te miré y me enamoré Tú y yo contra el mundo podemos, juntos como la primera vez Ya nada podrá detenernos, lo juro no te voy a perder Tú y yo contra el mundo podemos, esta vez no me rendiré Ese es nuestro nuevo comienzo, estar contigo se siente bien Sin importar el tiempo me esperaste, tú siempre sabes cómo descifrarme Tú y yo contra el mundo podemos, juntos como la primera vez Tú, tú, nadie más que tú, solo tú, de tanto imaginarlo se siente un dayaboo Que cuando estés cansada duermas en mi pecho, con mi camisa como recuerdo Y no pedir permiso ya, pa' robarte un beso A esa boquita que es tan bonita, es que mis labios de ti necesitan Vamos a intentarlo de nuevo y tenerte cerquita Tú y yo contra el mundo podemos, juntos como la primera vez Ya nada podrá detenernos, lo juro no te voy a perder Tú y yo contra el mundo podemos, esta vez no me rendiré Ese es nuestro nuevo comienzo, estar contigo se siente bien Sin importar el tiempo me esperaste, tú siempre sabes cómo descifrarme Tú y yo contra el mundo podemos, juntos como la primera vez Volver a empezar sin mirar atrás Quiero que me vean caminar de la mano contigo Voy a confesar, esto es oficial, que eres mi novia y gritar al mundo que volvimos Prometo ver tu serie favorita, que comamos palomitas solo para hacerte feliz Cuando me invites a ver el fútbol decirte que sí Celebrar contigo cada gol de Messi Tú y yo contra el mundo podemos, juntos como la primera vez Ya nada podrá detenernos, lo juro no te voy a perder Sin importar el tiempo me esperaste, tú siempre sabes cómo descifrarme Tú y yo contra el mundo podemos, juntos como la primera vez Yolo, Yolo Soy Mariana Rus Brothers Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video